Oración de consagración a la Virgen del Carmen, María Santísima. Oremos. Soberana Virgen del Carmen, Madre común de todos los fieles, pero muy en especial de los que visten vuestro santo escapulario, alcanzadme a mí, que soy uno de vuestros privilegiados hijos, que viva castamente todos los días de mi peregrinación por este mundo, que muera bajo vuestro manto maternal. Y si Dios me destinase a expiar mis pecados en el purgatorio, sacadme de allí cuanto antes con vuestra poderosa intercesión, como lo habéis prometido a todos aquellos que se adornan con el escudo e insignia de los predilectos hijos del Carmelo. ¡Oh, Dulcísima María, Madre Santísima, Madre de Jesús y Madre Nuestra! ¡Defensa en los peligros! ¡Prenda de vuestro amor singular! ¡Y pacto de eterna alianza con vuestros hijos! ¡Llamasteis a vuestro santo escapulario! ¡Que nunca, pues, se rompa este pacto por el pecado! ¡Oh, Madre mía querida! ¡Y en prueba de mi fidelidad perpetua, yo me ofrezco todo a vos, y consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, y todo mi ser! ¡Y pues, soy todo vuestro! ¡Guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra! ¡Amén! ¡Santísima Virgen Madre, me refugio en tu amor, en ese amor que supiste dar a Jesús, al Hijo de Dios, y también Hijo tuyo, porque así eres Madre de Dios, y Madre de todos los hombres. ¡Santísima Señora! ¡Cuida de mi vida, en cada momento y en cada instante! ¡Muestrame el camino de la verdad, el camino que agrada a Dios! ¡Y guarda mi alma, para que un día, ese en el que se haya amado a la presencia de Dios, pueda alcanzar yo esa vida nueva y eterna en la presencia de nuestro Señor! ¡Te entrego a mi familia, te entrego a mis cargas, te entrego a mi pecado, Virgen Madre! Yo sé que Jesús no se negaría a los ruegos de su Santa Madre, porque confío en su amor, y confío, María, en tu amor de Madre, ese amor maternal que protege, que bendice, que cuida y que defiende. yo te doy gracias, yo te doy gracias, Madre, y con amor, entrego esta salve para ti en acción de gracias. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las gracias y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que nosotros recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.